¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y no te da vueltas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Por esta vez estoy llorando Por esta vez estoy sufriendo Estoy dispuesta a luchar esta vida Luchando todo se logra Nada es fácil Lucharé Lucharé Para poder sobrevivir Para llevar adelante Mis familias Lucharé Lucharé Para poder sobrevivir Para llevar adelante Mis familias La mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! La mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! Sin tu amor La palma se arriba ¡Eh! ¡Eh! La mano se arriba ¡Eh! 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 Seguimos pegando ¡Eh! 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 Por esta vez estoy llorando Por esta vez estoy sufriendo Estoy dispuesta a luchar esta vida Luchando todo se logra Nada es fácil Lucharé 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 Para poder sobrevivir Para llevar adelante Mis familias Lucharé Lucharé Para poder sobrevivir Para llevar adelante Mis familias Así es por favor Lucharé 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 Para poder sobrevivir Para llevar adelante Mi familia ¡Eso! ¡Pues esta la gente va a ser alegre! Esta noche grabando Y nos vamos Al Creador Colombia China Bolivia Argentina Argentina Brasil Las chicas Las chicas gritando ¡Eh! Somos Un marido Y nos vamos Saltando Desde acá Perú Y vamos saltando Ahora sí Te pasino Y hace pasito ¡Eh! Toma tu pasito ¡Eh! Y hace pasito ¡Eh! ¿Cómo dice? ¡Uh! Para ti, amor ¡Eso! Peza! ¡No! No! No, no, no! No, no, no. No, no, no. Gracias.